Música Aprende a hacer estas bonitas cajas de cartón corrugado para regalar o para guardar en ellas lo que tú quieras Si quieres saber cómo se hacen, no te pierdas este tutorial Música Medimos 5 centímetros con el compás y hacemos un círculo para la base Música Medimos nuevamente pero esta vez 3 milímetros más para la tapa y hacemos otro círculo Música Ahora recortamos Música Aplicamos pegamento de barra al círculo de la base y le pegamos papel por las dos caras Música Repetimos lo mismo en la tapa, solo que esta vez le pondremos en un lado papel estampado Música Ahora le pegaremos papel corrugado de 5 centímetros Música 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 Después pegamos cartón corrugado de 2,5 centímetros a la tapa Música Para hacer una caja cuadrada el proceso es el mismo Recuerda que la medida de la tapa, sea cual sea la forma, tiene que medir 3 milímetros más que la base Música Espero que os haya gustado, gracias por suscribirte, comentar o compartir Nos vemos muy pronto con más ideas chulas Música Música